Buenos días, mi nombre es Ana María Espinoza y hoy vengo a presentarles el armadillo 9 de bandas. El Disipus novecinctus es una especie de mamífero placentario de la familia Disipodidea, emparentado con los dos hormigueros y los perezosos. Es de cuerpo pequeño y a pesar de sus patas cortas, se mueve con rapidez. Esas últimas poseen garras que le permiten excavar la tierra y que remadrigueras. Mide entre 50 a 60 centímetros aproximadamente y pesa entre 4 a 8 kilogramos. Su coloración es negros que comparten blancas y beijeg. En este mamífero acorazado, su armadura posee nueve bandas, de ahí su nombre es científico. Y es una lámina pequeña cubierta de anillos duros que cubren la parte superior de su cabeza y espalda. Carece de piel, por lo que no resiste temperaturas bajas. Para ello, prefiere temperaturas cálidas. Normalmente se encierra para dormir o defenderse de un peligro, pero no es común encontrarlo cerrado. Tiene dientes, pero no puede morder o masticar. Su característica más asombrosa es que posee placas térmicas cubiertas de placas térmicas, muy parecidas a las escamas de las reptiles. Pues vive desde el sur de Estados Unidos hasta el norte y centro de Argentina. Es el armadillo con la distribución más amplia en México, que se le puede encontrar en la vertiente del Pacífico, en la planincia costera del Golfo, en la zona del eje neovolcánico y de ahí hacia los estados del sur sureste del país. Habita en cuevas, huecos, paisizales, bosques tropicales y gran variedad de aires secas. Aunque parece más común en áreas húmedas. Nunca se le ve bajo la tierra ya que no puede respirar bajo la misma, donde caen con sus patas bien dotadas. Bueno, la alimentación. Pues su alimentación es principalmente insectívoros, aunque catalogados como animales omnívoros. Con más del 90% de su dieta compuesta de materia animal como los insectos y otros invertebrados, también se sabe que comen ocasionalmente reptiles y anfibios, especialmente en climas fríos. El resto de su dieta consiste en materia vegetal, aunque se ha descubierto que la mayor parte de la vegetación que común se consume, se ha consumido de forma incidental. Los alimentos favoritos que incluye es carabajos, larvas, gusanos, termitas, saltamontes, hormigas y caracoles. Entonces, su reproducción. Pues, o sea, los armadillos son animales vivíparos. Las hembras del armadillo suelen aparecerse con un solo macho, pero los machos suelen aparecerse con varias hembras. El apareamiento ocurre típicamente durante el verano. El periodo de gestación de la hembra suele durar entre 8 o 9 meses antes de dar la luz. La mayoría de los partos ocurren entre febrero y mayo. No hay que dinar cuántos armadillos tienen una camada. Los armadillos siempre tienen cuatro higuisos. Un huevo se parte para crear cuatro armadillos infantiles idénticos y la camada se compone de dos machos o todas hembras, nunca mixtos. Bueno, curiosidades. Hay varias curiosidades. Bueno, un tipo de armadillo, el armadillo de tres bandas, se enrolla instintivamente en una pelota cuando se siente amenazado, encerrado completamente en su cuerpo, en su caparazón tipo armadura para defenderse de los depredadores. Armadillo significa en castellano literalmente pequeño armado. Cuando se asustan, saltan verticalmente a un metro y medio del aire. Los científicos creen que este es un mecanismo de defensa para sus arreglos de prioridades potenciales. Pueden vivir más de 20 años en cotiverio y unos 12 años en estado salvaje. Los armadillos no se meten al agua a menos que tengan que hacerlo. Su primera opción es atravesar un río o arroyo, es caminar por el fondo del agua. Pueden contener la respiración durante 6 minutos. Si el cuerpo es demasiado grande para el armadillo, puede cruzar caminando. Nadará inflando su estómago. El estómago inflado, que crece doble de su estómago normal, actúa como una bolsa o chaleco salvavidas para proporcionar frutabilidad, lo que ayuda al armadillo a nadar. La clasificación taxonómica corresponde a la familia de los disipodidos, con 20 especies agrupadas en 8 géneros dentro del orden cenartra. Anteriormente edentados, la molita grande o armadillo de 9 bandas se clasifica como dasipus novesinctus y el armadillo de 6 bandas como eucaractus sensictus. Los armadillos de 3 bandas constituyen al género tolipeutes. El armadillo gigante recibe el nombre del científico de periodontes maximus médica. Y su importancia médica es que el armadillo de 9 bandas, das bufs novesinctus, fueron propuestos en 1996 como un modelo biológico para la investigación de lepra, ya que contrae fácilmente y de manera natural esta enfermedad. Aparte de otras que afecten al mundo. Y les agradezco por su atención. Y muchas gracias por su atención.